Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Hola que tal sean ustedes bienvenidos, esto es Noticias al Día en donde le damos a conocer la información más relevante que se va generando con el paso de las horas y dentro de lo que es este primer blog, la recuerdo, le tenemos la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan y dentro de la cual, pues bueno, le damos a conocer, pues ahí toda aquella información y por supuesto también lo invito a que nos siga en redes sociales, nos encuentre en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Empezamos con nuestra primera nota de este día y es que gana alumno del COVAT Plantela Pisaco, certamen nacional de oratoria. Ulises Cárdenas Cervantes del estado de Tlaxcala y estudiante del colegio de bachilleres del plantel 10 a Pisaco, fue el triunfador en la edición 25 del certamen nacional de oratoria, en el que participaron representantes de 16 estados de la república de este subsistema. Sobre el tema, la directora del COVAT, Silvia Josefina Millán López, señaló que el nivel de los estudiantes es casi profesional y la preparación que tiene cada uno de ellos, sin duda, se vio reflejada en el escenario. Es un evento muy, muy importante. Como pudimos ver, tuvimos la oportunidad de escuchar a todos y cada uno de ellos. El poder de la palabra lo entienden muy bien. Saben lo que significa el poder transmitir claramente una idea o una posición y con ello la responsabilidad que tienen. Ha sido un verdadero placer escuchar a los jóvenes comentar sobre la responsabilidad que les estamos heredando. Dijo que este tipo de escenarios permite que los alumnos del colegio de bachilleres midan sus capacidades. Añadió que el COVAT en la entidad busca que sus estudiantes cuenten con el respaldo necesario para alcanzar sus objetivos. Y en cada uno de los planteles se están abriendo estos espacios donde cada uno de los jóvenes se encuentre, encuentre una alternativa para mantenerse aquí en la media superior y podamos año con año reducir la deserción que se da. Por muchos años ha sido casi de manera natural, se vio como un fenómeno natural, pero hoy día es muy importante que pongamos atención y que generemos todos los programas que nos permitan retenerlos. Ulises Cárdenas Cervantes compartió el pódium con Maximiliano Adolfo Lozano del estado de Morelos, quien obtuvo el segundo lugar y la tercera posición fue para el estado de Michoacán y su representante Jorge Ibarra. Y agradecer a aquellos maestros que me ayudaron a fortalecer mi arte de la palabra. Es el caso de la escuela Trascendi con aquel director general llamado Joachim Chino Araoz y aquellas personalidades que también son distinguidas, como es el caso de Fabián David, Ríos Témix. Cabe mencionar que los asistentes a este certamen fueron provenientes de Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Sonora, Tamaulipas y el anfitrión Tlaxcala. Por otro lado, trabajarán de manera coordinada ITEA y COESPO. El Consejo Estatal de Población firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tlaxcateca para la Educación de los Adultos, con el objetivo de difundir el respeto a los derechos infantiles y además realizar campañas de prevención de embarazo a adolescentes y el rescate de valores. En su intervención, la titular del COESPO, Patricia López, destacó que con esta acción se logrará un mayor acercamiento interinstitucional en favor de la educación de los infantes. Promueve libertad, que promueve una autonomía personal para todos estos pequeños niñas, niñas y adolescentes, pero que también genera importantes beneficios para su desarrollo. Sobre todo, que es un arma muy poderosa que nos permite apoyar desde nuestro ámbito de competencias a las niñas, niños y adolescentes y a la población que así lo requiera. Añadió que es así como se trabaja en la prevención y el combate del abuso infantil. Poder difundir a las instancias que ellos tienen como institución y a las escuelas y sobre todo alas y a los alumnos de cualquier edad a difundir los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, a difundir la campaña de prevención del embarazo, pero también de manera conjunta llevar a cabo el rescate de los valores. En tanto, el titular del ITEA, José Javier Vázquez Sánchez, explicó que el trabajo del gobierno del estado en materia educativa permite combatir los efectos de la marginación. Qué importante es cuando un gobierno se preocupa no solamente por obras majestuosas e importantes, sino como usted lo comentaba, por valores educativos, que es la base importante y primordial de un buen estado, con buenos avances académicos, con buenos avances de educación y en el caso nuestro de la ITEA, hacemos convenios permanentemente con escuelas, con instituciones. Una firma de este convenio se garantiza mediante el trabajo conjunto la protección integral de los derechos de las niñas y los niños. Autoriza Congreso Local Baja de Unidades en Santa Polonia Teacalco. En la vigésima sesión ordinaria de la 63 legislatura del Congreso Local de Tlaxcala, realizada este jueves, el Pleno Legislativo autorizó al Ayuntamiento de Santa Polonia Teacalco dar de baja tres unidades vehiculares que forman parte de su patrimonio y destinar los recursos que se obtengan por la venta de las mismas a la construcción de vados para desviar las aguas pluviales a los canales existentes sobre la calle Blanca Estela Pavón y con ello optimizar las cargas hidrológicas de aquel municipio. En otro de los temas dentro de lo que es aquella zona, estudiantes denuncian ola de asaltos en Zacatelco. En los últimos días, jóvenes estudiantes denunciaron el incremento de asaltos a escasos metros de la Facultad de Medicina de la UAT, ubicada en Barrio de Guardia de la Tercera Sección de Zacatelco, en la que aseguran que han sido amagados con arma de fuego por los delincuentes para despojarlos de sus pertenencias. El más reciente fue el de una joven que además fue golpeada por lo que sufrió una crisis nerviosa. Sin embargo, al intentar comunicarse a la policía municipal para reportar el hecho, señaló no haber obtenido respuesta alguna por lo que exigieron a las autoridades cumplir con su deber de guardar la seguridad de los ciudadanos. Pues ahí parte de lo que sucede dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. En otras notas, EDIF realiza entrega de equipamiento para UBR de Clahuapan, en el centro expositor ante la presencia de autoridades municipales. La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López de Galli, entregó diversos apoyos a personas en situación de vulnerabilidad e incrementó la cobertura de los programas sociales, destinando una inversión cercana a los 10 millones de pesos, entre ellos la entrega de equipamiento para cuatro nuevas unidades básicas de rehabilitación de los municipios de Clahuapan, Quecholac, Claltenango, así como la entrega de 1.258 aparatos ortopédicos a personas en situación vulnerable de 21 municipios y créditos a mujeres emprendedoras. En otro de los temas, dentro de la región tlaxcala, Texmelucan, se encuentra Texmelucan entre las cuatro ciudades con más tomas clandestinas en el país, junto con Tula de Allende y Cuauhtepec de Hinojosa en Hidalgo, y González en Tamaulipas, el municipio de San Martín Texmelucan, se encuentra entre las cuatro ciudades a nivel nacional, donde Petróleos Mexicanos Pemex ha localizado más tomas clandestinas para el robo de hidrocarburo y que se han convertido en campo de batalla entre presuntos huachicoleros y las autoridades. Además de que todas estas poblaciones tienen en común un alto grado de marginación, y es que en el caso de Texmelucan, en 2011 solo se detectaron dos tomas clandestinas en ductos de Pemex, pero al cierre de julio de 2018, casi 40% de las 1.318 conexiones ilegales, equivalentes a 530 tomas, se ubicaron en ese municipio. Para ir cerrando con nuestra información, realizan en Texmelucan primera microferia del empleo. Con la participación de 10 empresas de la región, este viernes se llevó a cabo en San Martín, Texmelucan, la primera microferia del empleo promovida por el gobierno municipal a tres semanas de asumir el cargo. El evento se realizó en el Salón de Presidentes de Ayuntamiento hasta las 14 horas aproximadamente, en donde los interesados acudieron a presentar sus solicitudes y participar en las 317 vacantes para ayudantes generales, técnicos y profesionistas. Pues dentro de lo que es el municipio de Texmelucan concretamente y de manera general, dentro de lo que corresponde, pues dentro de este primer bloque de información, en parte a las noticias más relevantes de la región tlaxcala Texmelucan.